Para terminar un viernes más o menos. Sí, tranquilo, relajado. No, para arriba. Y estoy con un día bueno hoy, ¿eh? ¡Oh, bueno! Serviste un trago. Y estoy con un día bueno. Si no, mamita. ¡A que no saben quién está con nosotros! ¿Quién vino? ¿Quién vino? ¡Osito! Ese es un león, ¿qué era? ¡Olí, osito! ¡Olí! ¡Qué bueno que te encontré en un día bueno! ¡Ves, estoy bárbaro, hoy estoy bárbaro! Y todavía no he terminado el programa. ¿Cómo andás, osito? Bien, bien. Acá vinimos porque... ¿Ese es el original? Claro, gracias a él tengo el apodo. ¿Ese es el original? Pero era un leoncito. Es un león, es un león. Sí, bueno. Es un fracaso como si... No, es un león. Bueno, hay que mirarlo de espalda. ¿Por qué le pusimos osito? ¿Por qué siempre...? ¡Ay, por favor! ¿Y por qué adentro de la casa me pusieron osito? ¿Y vos sabés que dije... ¡Ay! ¿Ahora qué? Te vi con el osito, con el león. Le digo, no, no asociamos. ¿Qué haces? Está loca. No, yo tampoco. Pensaba que promocionó su programa. No, 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 todavía no. Bueno, vuelve Gran Hermano. ¿Qué te pasa cuando ves que vuelve Gran Hermano? ¿Qué te trae recuerdos? ¿Buenos, malos? No, no, siempre buenos. Siempre buenos. De hecho, el apodo lo tengo de por vida. Ya nadie sabe mi nombre. Me gusta, me encariñé. Pero siempre trae recuerdos lindos porque me abrió muchas puertas, me cerró muchas otras. ¿Por qué te cerró? Pero también me hizo crecer como... ¿Qué te cerró, por ejemplo? No, yo en un momento que quería hacer ficción, en realidad antes de entrar a la casa, y después obviamente uno no tiene la dimensión de lo que sucede y se te complica un poco hacer ciertas cosas. Pero hasta que vas entendiendo y conociendo un poco este mundo y te van gustando otras cosas, sin dejar de pensar en hacer lo que te gusta, pero bueno, resignando ciertas cosas y aprendiendo de otras y te vas acomodando. ¿Seguís con el proyecto infantil? ¿Qué tuviste? Sí, a mí me encanta eso. En un momento, bueno, tuve que dejar. Hubo un momento que fui haciendo varias cosas, que fui aprendiendo, que me fui mandando macanas. Muchas. Tuviste una agencia de representaciones artísticas, ¿no? Sí, sí, sí. La tengo todavía. La tenés todavía. La tengo. ¿Y eso cómo va? Sí. Bien, bien, pero ahora como estoy en producción con Aldo Funes, que les mando un beso muy grande, un cariño. Estamos en producción con él y que aprendí muchísimo ya hace un año y estoy como, lo tengo medio estancado, pero de vez en cuando me piden actores y demás. El programa no lo tenés más, el programa con el árbol. Uy, yo te veía, yo te veía, chamar es para nadie. Yo te veía, yo te veía. Lo siguen pasando, en duro de domar siguen pasando. Yo le he dado los tapes, me pedían y le he dado los tapes. Pero siempre pasa la misma escena. Sí, sí, la tanqueta. ¿La tanqueta? No. ¿Pero lo seguiste viendo o no? Eso es... Ahí está, ahí lo estamos viendo. Mirá. Ah, pará, está bueno, está bueno. Es muy común. Habla con los árboles. El árbol le dice, no, Vito. Bueno, ese es Nando, ese es Nando, es... Nando, claro. Claro. Ahí está. Pero, sí, bueno, Martín Caramela, que está haciendo ahora, que es mi amigo y productor de Mediodía Más que Noticias en América 24, me ayudó muchísimo con ese proyecto, mi expareja también. Muy bien. Que estaba dentro de los... Ese muñeco, ese muñeco. No, 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 no. ¿Quién estaba dentro de ese gran hermano? Mi hermana que se sentía parte, se sentía el oso. Ahora, pero, ¿qué significó para vos personalmente, además, que era un gran hermano? Un gran hermano, además, el tuyo, polémico, digo, porque fue muy fuerte ese gran hermano. No, a mí me encantó, más allá de que hubo momentos en... Yo tenía 21 años que la he pasado un poquito mal, pero por aprender, porque yo no sabía de verdad dónde me metía. Yo el otro día escuchaba a Gastón que decía, uno sabe dónde se mete, uno... Yo la verdad no sabía, no tenía idea. Ahí estamos viendo, ahí estamos viendo. Vas tierna. El año pasado recién entendí el juego. ¿Recién el año pasado? ¿Lo entendiste? Recién el año pasado. No, lo entendí. No, pero venís con deleite, como diría. Sí, un poco. Yo no leí ni el contrato. Yo no leí ni el contrato. Yo quería estar... Yo soy sincera, yo quería estar en televisión, quería estar en Telefe. Era una niña. O sea, vos no entraste a jugar. Pero se notó. 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 Ayer sí escuché, escuché a varios, escuché a Payares ayer. No, pero te escucho reconociendo que pasaste por varias actividades y que a veces uno va pasando en varias. Pero claro, pero está bueno aprender de los fracasos porque si uno no tiene fracaso, no llega al éxito. Perfecto. Va reconociendo. Pero no... Si Ardone. Me refiero a que si Ardone habló ayer de que me sacó, duró una semana ella. Yo después de los tres meses, ya era obvio que me iba a ir. Pero era una votación que primero... Ya era cantado que ya nos íbamos porque gracias a Nadia que nos juntaban, la quiero mucho igual. Pero que ya estaba cantado que me iba. Ya después entendí más o menos cómo iba la movida. Mala perdedora. No, yo... Te sacó, decílo. Pero después de tres meses ya era hora. Años después no lo quiero aceptar. Ya, ya, ya. Ayer lo decía con mucho énfasis. Y aparte fuera del aire dijo, la hice mierda. Me te ficha. No, si ayer dijo, el bichito. Ayer dijo, era como un bichito en la casa y ella era como, bueno, otro animalito, pero... ¡Oh! ¡Áspera, osito! ¿Qué animalito? No, digo, todos teníamos una poda en la casa. Y a ella como la poda en la casa. ¿Cómo la podaban? Tenía bigote en la escuela. ¿Vivos en la escuela? ¿Vivos en la escuela? ¿Vivos en la escuela? ¿Vivos en la escuela? ¿Cómo la podaban ellos? ¿Afuera? No, no sé, en la casa. ¿Ustedes no decían que cada uno tenía una poda? No, pero nosotros le decíamos Clau, pero es un día, un vecino. A veces se comenta que todos éramos como animalitos. ¿Pero cuál era la animalita? ¡Decilo! ¡Decilo! Pero no pasa nada. ¿Vas a decir que era gato de cilio? ¡No, yo no lo vi! Algo parecido, cercano. ¡Tigre, tigre! ¡Pantera, la pantera! ¡No sé qué! No, pero con cariño. No, no, sí, con cariño. Yo calculo que ella lo de bichito lo dijo con cariño. Igual era. ¿Te dijo bichito? Yo me he parado. La vi muy bien. Sí, sí, dijo bichito. Igual tenía 15 kilos de más. Era un bichote más que un bichito. Ah, bueno, pero eso también... No, pero eso también en ese momento hay mucha empatía con la gente. ¿Vos acordás? Te comprometiste dentro de la casa. ¡Se casó! Sí, bueno, se casó. No digo casar porque... Bueno, pero fue... Con un casamiento simbólico. Pero me acuerdo que hicimos una fiesta y todo. Con Jonathan, con Johnny. ¿Lo viste a Johnny o no lo viste más? No, está en España, eso sí sé. Se fue a mierda, no quise saber. Se fue a buscar a sus raíces, a buscar a su papá. Ah, ok. Está trabajando ya. ¿Y con Jonathan tuviste después algún tipo de...? No, no, fue como... Eso sí, igual que lo que dijo Clau, que uno por la cercanía y las cosas que compartió... Ahí está, mirá, mirá lo que era. Ay, Dios mío. Es un beso de verdad, ¿eh? Mirá qué lindo. Eso es afuera ya. ¿Qué me pasó? Eso es de afuera, sí. ¿Qué me pasó? Eso es de afuera. Sí. Sí, la pachero se la... Sí, linda, linda. Lindos ojos tiene. No te creo que nunca jugaste. Andaba bien, andaba bien. Si uno hace un compromiso en un reality de televisión y se presta a la puesta en escena. Estás jugando. Yo te juro... También estás... Yo te juro... Estás como diciendo, estoy pegada a él, sigan esta historia, les ofrezco esta novela. No, Mariela, te juro que en realidad... Y si no, ¿por qué no se compromete a él? No, en realidad lo de Jonathan... No, no, pero en realidad lo de Jonathan fue... Porque Mariela también estaba como muy cerca de él, le gustaba, era como la femme fatal de la casa. Y yo era como, ay, la gordita, simpática de la casa. Entonces yo dije, ah, sí, me lo vas a sacar. ¡Opa! Disculpáme. Me acuerdo en las peleas. Y fue más por ella, fue más para sacárselo a ella, para ganarme a yo. ¿Pero siguieron por el rey después? No, no, a mí no. Pero alcanzaron, disculpá, porque yo no lo recuerdo. Estoy grande ya. ¿Pero alcanzaron a tener sexo? No. Inventaron que hice un... Me acuerdo, pues... No, pero si lo hice, yo no voy a ocultarlo. Lo he hecho. Lo sigo haciendo. No, pero no con él. Pero no con él. No, no con él. La casa no. Sí, calculo que ya... No, no, la casa no. No, si mi mamá, pobrecita, se la pasó llorando tres meses de mi hija. Yo la tenía que... Bueno, pero... Dice mandar un beso a Jorjito que él me contenía. Yo la contenía, lloraba, pobrecita. Su hija es incapaz de hacerlo, por Dios. Tres meses. Y se veía la sábana que se... No, sos un guacho. Le decías, es incapaz y le pasabas el té. Claro. ¿Y para qué? Para demostrar que eres incapaz. Es incapaz. Pero encima había un ruidito que hacía... No. Pasaba en ese ruidito. ¿Y qué estabas haciendo? Eso no significaba. Bueno, pero paren, paren. ¿Qué estabas haciendo? A ver, imagínate ese ruidito y la escena de una sábana y esa que desaparecía. El ruidito no era mío. El ruidito no era tuyo, era de él. Para mí que era él. Era de él. La sábana. Bueno, también. La sábana hay que explicarla. También. También. La sábana no se macha. La sábana no se explica. No, no.